Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí con Adrianita. Y Adrianita tiene una mascota y la cuida así. Este video es especial, exclusivo a petición de Adriana. Y no miras que mi gatita va a tener bebé. Ay, sí, tenemos una nueva noticia. Yo no sé qué vamos a hacer, pero... Soba la mamá. Miren, Adrianita está asombrada porque... Vieran que la gatita de Adriana... ¿Cómo se llama, Adriana? Corenita. Corenita va a tener gatitos. Está cargada. A ver, Adriana. Ajá, y lo mamá. Y más tú le vamos a hacer. ¿Ah? Lo mamá llegó al doctor. Hay que llevarlo al doctor. A la veterinaria. No, ellos ahí se cuidan solitos, mami. Solo es de darle sus comidas. Y ellos se cuidan. O sea, la gatita tiene que cuidar a sus bebés. Y pues ahí puse la cámara. Cerramos la puerta porque si no, Luna le quita la comida a Corenita. ¿Verdad, mi amor? Ajá. Fíjense que... Ay, se está rascando. Que Adriana... Adriana es muy... Muy animalista. Yo soy poca. Soy sincera en decirlo que soy poca, ¿verdad, Adriana? Pero si a Adriana le gusta, ¿qué color hace yo? Colores. Tiene dos colores. ¿Qué color es esta? Blanco. Blanco. Este color de collar. ¿Qué color es? Piensa, piensa. Rosado. Rosado. Adivinó. ¿Y este color qué es? Gris. Gris. Ay, no, Adriana. ¿Cómo aprendiste? No va a la escuela, pero ella ya se sabe bien los colores. Anoche te estaba diciendo yo, ¿verdad, Adriana? Que te estaba diciendo qué color es este pabellón. Le decía. Blanco, me decía. Qué color es marrón, me decía. Ella dice que lo ha visto ahí en la televisión. Y pues, fíjense que Adriana me dijo, mamita, estaba necia. Le decía, me estaba bañando. Un pescadito. Así, pues, eso sí es la figurita de la comida de ella. Adriana me dice, hagamos un video, hagamos un video, me dice. Y pues, a petición de Adriana, ¿verdad? Ella les quería presentar a Corenita, pero está cargada, dice. Ella estaba emocionada porque nunca había visto un animalito así cargadito. Ay, yo, mirad. ¿Sabes cuántos gatitos va a tener? Unos, no sé cuántos gatitos tiene. Dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. ¡Ah, cinco! Siete. ¿Y su agua? Su aguita donde dejamos. ¿Lo dejamos allá afuera? Sí. Lo que pasa es que como la perrita, para darles comida, a veces nos metemos para acá. Le puede presentar a Coren. Nos metimos para acá porque si no la perrita a veces le quita su comida. ¿Quién? Ah, mostrárselo a los amigos, pero vente para acá porque si no hay una barra en la cámara. Lo puse ahí, ahí paradita el teléfono. Esto, Adriana se lo compró. Y pues así está la gatita cargada de Adriana. Adriana, ¿por qué te gustan mucho los gatos? Contame. Contale al público. ¿Por qué te gustan a los amigos? ¿Por qué te gustan los gatitos? Fíjate que los gatitos son buenos. Te voy a dar una enseñanza. Los gatitos, todo animalito es muy bonito, pero hay que tener cuidado con el gatito porque a veces el pelo del gato es malo. ¿Por qué? Porque a veces, dicen que a veces es malo el pipi de gato. Y a veces cuando hay bebés, entonces si se acuestan en la cama y uno acuesta a un bebé, ese pelo pues se mete aquí, aquí mira, en la garganta. Y da una tos, una tos, una tos. Pero tú bebé no tuviste gatito. Ya hasta ahorita que ya vas a cumplir cinco años, te está por... ¿Qué me pediste? Es un gato. Y este gatito, no, la gatita, perdón, no es que se ande acostando en la cama, ¿verdad Adriana? La gatita, el único lugar que se acuesta es en el sillón que está ahí adentro. Nosotros, yo con un limpiador de estos, le he hecho cloro y limpio bien el sillón. Yo limpio muy bien los sillones. Se lo está acabando. ¿Tenía hambre? Ojalá que coma. Un círculo. Un círculo. Tenía hambre, ¿ya ves? Ella a cada rato le da hambre porque va a tener gatitos. Y los gatitos tienen que nacer fuertes. No va a ser como yo cuando tenía mi pancita. No comía, yo no comía, fijate. Me daba mucho vómito, muchas náuseas. Y yo no comía nada. Qué bueno que hubiera sido así como la gatita, mira, que come y come. Pero no, no comía. Ahí está, mira. Creo que nos buscan, voy a ver quién es. ¡Buenas! ¡No se encuentra! ¡Anda trabajando! ¡Anda trabajando! ¡Ajá! ¡Adiós! Vienen a buscar aquí a mi hermano. A mi tío Valdito. A tu tío Valdito porque él hace mucho trabajo de... de soldar y todo eso. Entonces siempre hay personas que vienen a buscar. Y va a tener cinco. ¡Cinco! No creo. Comenten, amigos, cuántos gatitos tienen aproximadamente en las gatitas porque yo sí no sé de gatitos. No te pegas mucho, mamá. Y así es el cuido que Adriana le da a la gatita, miren. Bien quietecita. Acostémosla y la vamos a sobar. Ole, espérame, espérame acá. Aquí le voy a traer su agua. Despacito para que el uno no se entre y le pique así. Ahí está, Adriana. ¿Qué pasa? agua este vídeo de adrián y también hay que tomar agua para que es el agua bien tiene que tomar agüita mira el agua el doctor dice que tenemos que tomar bastante agua pura para nuestro cuerpo también todo ser humano y todos los animalitos tienen derecho de comer y de tomar agua pura te recordas que la otra vez la otra vez te recordas que la otra vez Adriana este la otra vez Adriana la otra vez Adriana la gatita la metiste en la pila la metiste en la pila y y la metiste para que se bañara despacito ahí está vente para acá hay su bala aquí hay su bala una de este barrio para que el público ay se fue se asustó no la vayas a agarrar duro mi amor despacito despacito con cariño es Adriana ahí la trajo despacio amor ay a mí me da nervios que la cargués veniste para acá miren vamos a acostar uy no quiere mira está brava no déjala 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 sí está brava está bravito un poquito corey corenita ven acá corenita ven acá ay aquí tiene vino ¿le educas tú? sí toma agua la corenita ya está comiendo y nosotros ni hemos hecho el almuerzo sí sí pero quitamos el collar si no lo voy a pedir otra vez ah si este collar miren lo habían perdido ya ya se lo quito no no se lo quites porque se ve hermosa así mira se ve más alegre la luna tiene su collar la campanita la luna tiene su collar y corenita también tiene su collar ay yo se le miró bien su collar entonces las dos tienen su collar pero la otra vez se le había perdido allá al otro lado del cerco estaba ¿verdad Diana? en el cerco yo me imagino cuando nazcan los gatitos ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? lo voy a meter a mi cuna que está allá ¿a dónde? a mi cunita a una cuna lo vas a poner así como tú estuviste en cuna cuando naciste ajá y le voy a poner una colchita una colchita no mamita pues yo digo que cuando nazcan Adriana no sé qué vamos a buscar si un canasto un canasto grande le ponemos colchas y a un como un trapito así viejitos y ahí que se esté ay sí buena idea buena idea pero si compramos una jaula una jaula yo no sé si es conveniente o es correcto tenerlas en jaula ah bien es correcto tenerlas en jaula y ponerle colchita porque yo veo unos gatos no lo viste si en tiktok lo viste ¿verdad? ya tenemos las alambres si ah sería de de madera de madera es que ella vio un tiktok donde se hace una jaula y se pone así malla ¿verdad? es como cuando tienen conejitos entonces ahí se puede poner los los la gatita con los gatitos pero yo siento que ay no sé es como que muy incómodo estar en una jaula ¿verdad? ajá 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 ah mamá si nosotros acostamos uno de esos ¿de cuál? de esos ah tu decís esto esto Adriana esto ah ya tienes una buena idea mira antes su fa costar corenita ahí cerca de de la cámara No, le voy a asomar No, le voy a asomar Pero si la asomás Y va Adriana No se ve, ahí se ve, mira Mira Adriana y sus travesuras Vamos a dejar este video por acá Porque La gatita ya comió y nosotros no Adiós Adiós